¡Esto es, mamá! ¡Esto es! ¡Miren, miren! ¡Eso es! ¡Ay, Dios mío! Sabemos cómo hemos llorado nosotros desde 1980. Hasta 2000, cuando nuestros familiares los sacaron de nuestra casa. Pero ese tiempo, ni siquiera para tomar fotos no había. Y lo desaparecieron, lo asesinaron, lo botaban por acá, por allá. Entonces, ese dolor hemos cargado nosotros durante tantos años. Inclusive nosotros no sabemos dónde están nuestros familiares. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha sucedido con su vida de ellos? Ahora, en este momento, los dos del día lo mataron, ni siquiera en el aeropuerto. Esta señora asesina, lo mataron en las calles, lo quitaron la vida, le quitaron a sus padres de los niños. Este asesina, ¿hasta cuándo nosotros vamos a dejar? Esta señora, ya está manchado con sangre en su mano, es asesina. Yo le digo así, como persona, yo le veo a esta mujer, a pesar de que es mujer, ¿no le ve a las madres que están llorando de sus hijos? ¿Esta mujer tiene su hijo? A ver, ella que lo maten de ella, a ver que lo quiten a sus hijos, a sus familiares. A ver, le va a gustar, a ver, va a tener ella con ese dolor, va a vivir tranquilo. Por esa razón, como organización, hoy día estamos acá, acompañando, señoras y señores, acompañaremos, pues, Ayacucho está de loto. Ayacucho, a sus hijos está perdiendo, a sus jóvenes, están ahora, uno por uno, están muriendo los heredos que han quitado. Ayacucho, eso no podemos callar nosotros. La renuncia de cierre el Congreso. Esa no es la prioridad para nosotros. Bueno, dijo lo que han dicho. Una persona que se apellida Pérez de Cuellar, que se apellida Pérez de Cuellar, no sea prestar, pues, a coima para poner, pues, funcionarios. No, no lo creo. No, no lo creo. No, ni hablar. Eso es lo que ha dicho. Esa no es la prioridad para nosotros. Bueno, digo lo que han dicho. No, no lo creo. No, no lo creo. No, ni hablar. Es una estrategia que suelen utilizar las élites y los sectores conservadores en el Perú para deslegitimar a cualquier movimiento o expresión ciudadana que expresa su descontento contra el sistema. Se aplica, por lo general, a todos los sectores de izquierda. También se aplica a los movimientos que defienden los derechos humanos o a cualquier expresión organizada de protesta popular o los movimientos que representan a los grupos indígenas o cualquier expresión movilizada de la ciudadanía. El terruqueo se basa en una lectura ideologizada de la historia reciente. El fujimorismo, que es la matriz política de nuestros conservadurismos actuales, ha desarrollado un discurso en el que se posiciona como el gran triunfador sobre el terrorismo. La derrota del terrorismo es utilizada como una especie de legado que, paradójicamente, es levantado cuando les conviene. Porque si el terrorismo estuviera realmente derrotado, como ellos lo plantean, entonces no tendría sentido en levantar esa amenaza cada cierto tiempo. Pero lo hacen por una lógica de miedo. Buscan asociar cualquier acto de discrepancia o de disonancia con el sistema con la violencia que vivimos los peruanos en los años 80 y 90 en medio del conflicto armado. Digamos, yo lo que vi fue un presidente acorralado, eso fue hace un mes, un mes y medio. Y seguí el caso, o sea, como un parlamento muy, bueno, no voy a dar la... digamos, muy poco popular, por muchas razones, empieza a hacer una ofensiva para acorralar un presidente para tumbarlo. Eso se llama un golpe parlamentario. Ahora uno ve por las noticias que el pueblo sale, ¿no? Hay un problema grave, una emergencia, movilizaciones, sobre todo en la parte de la sierra, que es quien votó por él. Porque Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra y lo tumban, entre otras razones porque es de la sierra, porque es pobre. Lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión. Porque es que si los gobiernos de izquierda van ganando, pues la OEA tiene que cambiar. Y entonces, ¿qué mecanismo más fácil que es que tumbar gobiernos de izquierda elegidos legítimamente por el pueblo? Pasó en Paraguay, pasó en Honduras, pasó en Brasil, imagínate, cuando sacaron a Dilma Rousseff. Pasó en Bolivia con un poco de muertos. Entre los casos que recuerdo, el mensaje es claro, lo que no pueden ganar en las urnas están tratando de tumbarlo. Y eso no puede ser, porque entonces el pacto democrático, que es esto que yo llamo la convención americana, el pacto democrático se rompe. Y es que así pasó con Allende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!